Único Tu amor es único Come on Tu amor es único Tu amor es único Tu amor es único Puedo sentirte frente a mí Para mi corazón No hay una explicación Tu amor es único Come on Tu amor es único Puedo sentirte frente a mí Aunque te diga adiós Para mi corazón Tu amor es único ¡Arriba Chile! ¡Mónica! ¡Arriba Chile! ¡Jajaja! ¡Mónica! ¡Arriba Chicago! ¡Jajaja! ¡Na mismo! Tu amor es única Puedo sentirte enfrente a mi Para mi corazón hay una explicación Tu amor es única Tu amor es única Puedo sentirte enfrente a mi Antes de mi región para mi corazón Tu amor es única No quieres entender, quizás no puedes ver Que todo este silencio nos hace crecer El amor se transforma, sobrevive, cambia de forma Está tu historia en mi memoria Hoy soy mejor por este amor que fue tan mágico Porque no puedo mirarte si fue tan mágico Aunque debido a Dios para mi corazón No hay una explicación Tu amor es única Puedo sentirte enfrente a mi Para mi corazón no hay una explicación Tu amor es única Tu amor es única Puedo sentirte enfrente a mi Aunque te digo yo Para mi corazón Tu amor es única Tu amor es única ¿Por qué? Oh, yeah, 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 yeah